Los testigos del descarrilamiento del tren cerca de la estación Slaviansky-Vulvar, en la línea Arbatsko-Pokrovskaya del metro de Moscú, cuentan a través de las redes sociales los detalles de la tragedia que se ha cobrado la vida de varias personas. Iván, uno de los pasajeros que estaba en el segundo vagón del tren sin distrado, dijo a RT que fue como una colisión unos 15 segundos después de la partida de la estación Park Poveri. Había un humo espeso, no podíamos respirar. Había heridos, en el suelo había sangre, alguna gente tenía la cabeza destrozada, brazos rotos, sostuvo. Yo, por suerte, estaba en la línea del metro paralela, pero pasé cerca de la estación donde se registró el accidente. Ahora en el metro trabaja una gran cantidad de agentes de policía, médicos, agentes del servicio de emergencias. Hay un ruido increíble. Sinceramente, ahora mismo lo que sucede en el metro es un infierno. Muchos intercambiadores están cerrados. Los helicópteros rescatan a los heridos. Produce temor, como en una película de desastres, comentó al portal TVR Life Aliona Chuprakova, testigo del suceso. Otro pasajero contó a través de Twitter que apenas el tren empezó su dirección de la estación Park Poveri hacia Slovansky Boulevard, frenó bruscamente, colisionó con algo, por lo que todos, los que estaban dentro del vagón, se cayeron, escribió. Yo estaba en el último vagón cuando sucedió el accidente. De repente se oí un golpe fuerte, nos caímos unos encima de otros. Estaba claro que el tren chocó contra algo. Durante algún tiempo permanecimos en el túnel, y luego empezaron a evacuarnos. Hemos salido a través de la estación Park Poveri. Cuando salí a Miré hacia el principio del tren, era obvio que el vagón realmente se había salido de los rieles y desviado a su trayectoria, comentó a Moskovsky con Somolets el pasajero Andrei. A las 8.39 de la mañana en plena hora punta en Moscú, durante un viaje entre las estaciones mencionadas tres coches del tren del metro descarrilaron. Según los últimos datos, por lo menos 12 personas murieron y más de 150 resultaron heridas tras el accidente. Varios vehículos y helicópteros médicos atienden a los heridos. Los servicios de seguridad evacuaron a más de 250 pasajeros a la calle por los túneles del metro. La circulación de la línea está suspendida.